¡Por el Jaguares! Con el título para Jaguares, culminó el cuadrangular de fútbol profesional en Valledupar. El certamen que fue organizado por la alcaldía de la ciudad, por intermedio de Indupal, llegó a su final este domingo 20 de enero. Primera Copa Valledupar Avanza, afortunadamente todo salió a pedir de boca, un evento que se desarrolló en normal tranquilidad, la gente muy contenta, los equipos contentos con el escenario, contentos con la grama, con la gente, con la atención. Real Cartagena se adjudicó el tercer lugar tras vencer a Valledupar Fútbol Club, con marcador de dos goles por cero, mientras que Jaguares se quedó con el primer puesto tras derrotar uno por cero al Atlético Bucaramanga. Es importante, ya sabes, nos llena de satisfacción, de motivación para iniciar el torneo. Siempre es bueno corregir ganando y hoy ganamos un cuadrangular y estamos muy motivados que ya el fin de semana empieza todo y es una buena preparación. El evento deportivo se desarrolló los días viernes 18 y domingo 20 de enero en el estadio Armando Maestre Paballot y contó con una buena asistencia. Además tuvo a dos equipos de la A y dos equipos de la B, que en los próximos días comenzarán a competir en los torneos oficiales. ¡Gracias!